Este es el hotel de París, donde me quedé dos noches en el viaje que hice por París, Amsterdam y Carlin, y así que voy a mostrarlo. Normalmente en París y en otras ciudades europeas grandes, los hoteles son caros y las habitaciones son muy chicas. Estoy grabando esto sin haber entrado, o sea, yo hoy vine temprano, como a las 10 de la mañana y todavía no podía entrar a las 12. Entonces, fui a tomar algo, volví y ahora voy a entrar a ver qué onda. ¿Cuánto me costó? Ahora lo poco, voy a poner la captura de... Lo rozaré por Buki. No hace falta captura porque acá muestro. 200 euros con 56, dos noches. Hotel Gastón se llama, no tiene tarjeta. Es como, no sé, tenía buenas calificaciones y me servía porque no estaba muy lejos del aeropuerto. O sea, sí está lejos, está dentro de lo que es París, pero no demoraba mucho. Igual fue un problema, ahora lo cuento. Son chiquitas. Igual esta creo que sí, habitación individual, por eso por ahí me salía más barato que otros lados. Pero ve, mirá, solo la cama. Acá está la ducha. Mirá, la ducha está por un lado y por el otro está el baño. Pasa que estos son edificios muy viejos, deben tener más de 100 años, entonces no pueden hacer las cosas. En un departamento que yo estuve también, es como que donde estaba el innovador era hiper chiquito. Solo esto, ¿ves? Solo esto. Y la vista es interna. Vamos a ver mañana qué onda el desayuno. Pero es esto la habitación, ¿eh? Todo es esto. Caja fuerte, no hay placar, ahí está eso. Para colgar. Ya está. Ya está. Algo que suelo hacer en los hoteles para chequear cómo viene la mano es entrar a buenos pit test. Lo debe conocer todo el mundo. Que sirve para ver qué onda la velocidad. Bueno, bien. Bien. 80 megas de bajada promedio. Esto es rápido, el ping. Mirá, 83. Vamos a ver la... Eso es descarga. A ver la carga que a mí, mayormente a la gente no le interesa tanto la descarga. Ah, bueno. La carga sirve para... Bueno, cuando uno sube archivos, ¿no? Yo que subo los videos en YouTube, de esto depende. Y esto es muy rápido. O sea que en eso está muy bien. La página es pit test. Ahí está el resumen. Bueno, 85 de descarga, 93 de carga. Bueno, vine a desayunar y no hay nadie todavía. Ayer había mucha gente. Estoy hablando bajo baja porque me quedó súper escarchado. Pero me sirve porque como no hay nadie... Son las 7.40, ¿eh? Yo pensé que... Ayer el cielo estaba lleno. Capaz que hoy no. Pero fíjense el fiambre. Le dan importancia mucho al queso en general en Francia. Acá hay dos o tres variedades de queso. Todavía no probé. Jugo. Supongo que es pomelo. Naranja. Esa mezcla no sé. Puede ser manzana acá. Me gusta mucho manzana. Nutella. Frutas. Pan de chocolate. Croissant. Pan blanco, pan negro. Baguette. Miel. Y cada uno tiene. Miren si te agarras una panera y ahí se pone todo. Tostador acá. Cereales. Máquina de café. Yogur. Aquí están todas las mesas. Y acá tenés mermeladas. Yo me servicio. Tranqui. Ahora que se quiera desayunar. Bueno, quería mostrar un poco más. Como es la pintura, ¿eh? Es un hotel diferente. Y ahora que me voy. Que me voy a caminar por París. Tengo que dejar las llaves. Claro, porque eso es un problema de los viejos hoteles. O de los hoteles. No es viejo el hotel. Pero es lo que tiene en la llave y no tiene en la tarjeta, ¿no? Bueno, la tarjeta te la llevas. Pero esto te lo hacen quedar. Porque obviamente si esto se pierde, se complica. Y te lo cobran. Entonces yo ahora cuando salgo lo dejo en un caramelero, digamos. Y acá, esto es algo viejo que tienen el precio. No, yo no pague. Es 147 euros por noche. No, yo pagué 100. 100. 200 euros las dos noches. Pero bueno, esta es la zona también. Es que son todos edificios que tienen muchísimos años. Entonces, entonces eso lo tienen que adaptar. Que hay muchos de estos que tienen... Ese no. Ese es nuevo, el de la esquina. Pero muchos de estos edificios... Yo me pasó la otra vez en un departamento que alquilamos. Que tienen las escaleras y no tienen ascensor. O si tienen un ascensor, es algo que lo ponen en el medio de la escalera. Yo la que mostré recién no tenía lugar. Pero uno pone en el medio de la escalera y puede subir una sola persona. Bueno, entonces están muy acostumbrados los franceses a subir 6, 7 pisos por escalera. Como si nada. ¿Por qué? Porque el edificio se hizo antes de que existieran los ascensores o que fuera muy caro hacerlos. Pero yo lo que aclaro siempre, o lo empiezo a aclarar ahora en los videos de los hoteles, es que me preguntan las tarifas. Y... No puedo cruzar. Y el tema es que las tarifas son siempre variables en los hoteles. Entonces tienen que revisar las páginas del hotel o sitios como Booking, Hoteles.com o la agencia que consideren necesaria para ver los precios según la fecha y la demanda. Y lo mismo, yo tengo una nota escrita en el blog sobre cómo busco los hoteles. Porque me dicen, che, ¿qué hotel recomendás en París? Bueno, París. En París debe haber 600 hoteles. Es imposible que yo conozca a todos. Y además, uno que haya estado bueno por ahí, que yo lo haya mostrado o cosas por el estilo, quizás ahora sea una porquería. Entonces, y lo que era malo puede ser bueno. Entonces es fundamental siempre usar herramientas como TripAdvisor, como Google Maps. Yo uso mucho Google Maps. Este hotel lo elegí por precio, fundamentalmente, y ubicación. Entonces, obviamente, ¿hay más baratos? Hay más baratos. ¿Hay más caros? Ni te imaginas. Pero siempre tienen que aprender a buscar los hoteles por decir... Yo este lo elegí por precio, por calificaciones, que decían que era copado, el desayuno estaba muy bien. Y está muy bien. Y por la ubicación, porque tardaba 36 minutos hasta el aeropuerto, que justo se me complicó cuando llegué, porque estaban reparando la línea y tardé una hora y media. Pero si no hubiera tardado 36 minutos y un Uber, creo que cuesta 30 euros, que no tomé. Pero mañana, cuando me esté yendo de este hotel, sí lo voy a tomar. Entonces, ¿cómo buscar un hotel? Con una combinación de cosas. Hoy no existe. Che, la aposta es este hotel. Tenés que ir a tal lado o tal otro. No, tenés que revisar. Y te puede salir bien y te puede salir mal. Pero si vos buscás las calificaciones, claramente, tenés más chance de que salga bien, si está bien amparado con esas calificaciones. Nada, desde esta hermosa ciudad de París, nos despedimos hasta otro video. Bueno, yo termino la crónica del hotel. Son las seis y media de la mañana de un martes. O sea, no hay nadie en la calle. Pero nada, quería cerrarlo. Estoy esperando. Iba a tomar un taxi, después me tomé un Uber. Lo voy a contar en el blog. Eso de andar chequeando las aplicaciones para los servicios de transporte para el aeropuerto. Porque el transporte público hasta ahora, como estaba complicado cuando vine, no. Pero nada, eso es otra cosa de otro video. Nada, fíjense eso también cuando buscan los hoteles. Cuánto tiempo tarda con cada uno. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.